Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Trabajo deben haber tenido y tendrán de aquí a los próximos días en el taller. Contanos un poquito qué se hace en el Camry y en el Mustang que todos los hinchas de Ford quieren ver de color amarillo. Sí, sí, vienen trabajando después de San Juan, muchas horas. La verdad que nada, es para destacar el esfuerzo que están haciendo todo el equipo. Y bueno, ya el Mustang viene muy avanzado. Creo que podríamos llegar a lo mejor a girar antes de estar en Buenos Aires. Lo veía difícil, pero bueno, faltan los detalles que por ahí son los que más tiempo llevan. Y sobre todo, bueno, para terminar el Camry, el Toyota de Agustín, que ese viene un poquito más atrasado. Pero bueno, hay que terminar todo. ¿Por ahí das una vueltita promediando la semana aquí en La Plata, Gurí? O viernes a la mañana o... Bueno, no sé, no lo sé. Ojalá lo podamos hacer. Pero ya con estar presente, nada, estoy feliz. Te devolvió y ya se te vio sonriente cuando probaste la butaca el otro día, algunas fotitas en redes sociales. Sí, sí, la verdad que nada, una posibilidad de andar con estos autos de nueva generación, de poder girar, de dar una vuelta, va a ser algo muy lindo para mí. Va a quedar para la posteridad la imagen de arriba de un auto de nueva generación, tuya y de Guillermo. Sí, sí, creo que algo inesperado y bueno, que me gusta y lo vamos a ver ahora en Buenos Aires. Ojalá lo podamos disfrutar. Gracias, Gurí. Un abrazo.